Vea, lo que pasa es que abrieron otro deli aquí a 100 metros y se están llevando todos los clientes. Si queremos tener nuevos clientes en el deli, tenemos que innovar. ¡La cocina molecular! De múltiples amores, diría yo. Bueno, cada uno tiene sus pasatiempos secretos, íntimos. Yo me cotizo muy caro. Bueno, yo le pago lo que usted me pida. ¿Qué quiere hacer? Pero vea que la estoy agarrando bien duro. Pues yo no siento. Más duro. ¿Más? Sí, dense más el dedo. Más. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.